bueno el señor les bendiga hermanos en esta hermosa hora les saludo siempre en el nombre del señor le damos gracias a el primer lugar que nos tiene con vida y pues este el es el que tiene todo el control el que nos tiene en sus manos y desde acá les mando muchos saludos muchos abrazos y pues que podemos decir se va este año y Dios sabe lo que ha pasado Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que viene por delante así es que no nos preocupemos que es lo que viene será que va a ser mejor este año que viene pues no, no sinceramente no no está en nosotros en decir que este año si va a estar bueno o este año va a ser peor no sino que solamente como dice la Biblia la Biblia, perdón debemos confiar en Cristo debemos confiar en el señor y no este preocuparnos en lo que venga o lo que va a venir confiamos en el señor que nuestra confianza esté solamente en el así es que si en este año no pudiste hacer lo que anhelabas lo que soñabas lo que tu deseo tuyo yo no sé el señor lo sabe pero en este año proponte hacer algo para Dios algo que has anhelado yo no sé cuáles son tus metas pero yo te animo en el nombre del señor tú puedes hacerlo amén así es que saludos y bendiciones desde acá les mandamos muchos brazos y muchas bendiciones en el nombre del señor así que en esta ocasión vamos a vamos a ver como tocar salsa como tocar el mambo y este merengue un hermano me lo pidió el nombre del hermano es Cristóbal Castro el señor te bendiga hermano y pues se están suscribiendo muchos hermanos nuevos y pues gracias reciben mi saludo a todos a todos no solo a uno les saludo siempre en el nombre del señor gracias y pues como digo siempre no lo hago para ganar fama ni nada de eso eso no está en mí no conmigo no va yo siempre he dicho les voy a ayudar con lo que yo pueda y cuando en verdad no pueda yo siempre voy a decir sabes que hermano la verdad no sé pero te voy a ayudar con lo que puedo ve entonces yo no soy maestro yo no he ido a un escuela de música o no solamente me he esforzado y es por eso lo que sé es por por mi esfuerzo no porque me han enseñado nada de eso entonces como verán también estoy aprendiendo el saxofón ahí estamos con todo entonces saludos y bendiciones a todos los que van a ver este video entonces en esta ocasión vamos a ver cómo tocar el merengue tal vez no profesional quizás otros toquen mejor pero como digo no estoy para competir como tocar salsa y el mambo entonces voy a mover tantito la cámara para enfocar acá al bajo a ver vamos a ver creo que por ahí si ok a ver si me me alcanzan a ver ahí creo que si ok él me lo pidió en en una nota realmente lo puedes hacer en cualquier nota ve pero él me pidió una nota específicamente es en la nota de de do do mayor do ok la primera su quinta va a ser sol y su cuarta va a ser fa o sea primera segunda es sol y tercera es fa ok entonces vamos a ver a el merengue se toca bueno yo puedo tocarlo en dos maneras algo otro lo tocan no sé yo no sé cuántas maneras hay realmente pero lo que sé es que eh lo puedo tocar que suenen las notas así por ejemplo ok y también muteado vendría haciendo así ok quizás eso se preguntarán cómo lo hago ok acá acá cuando presiono los tres toques hago nomás puesto la mano así encima en la misma cuerda pero no presionando nada sino que solo por encima así ahí ya cuando después de los tres golpes un dos tres ahí ya va la quinta o sea la segunda y otra vez más un dos tres cuatro caemos otra vez a primera un dos tres cuatro segunda y así sucesivamente un dos tres cuatro 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 ok entonces vendría haciendo así lo que hago esto es esto jalo esto lo llaman como hammer o golpe estoy haciendo lo que es la o sea la cuarta que viene siendo la tercera y la quinta para caer a la primera y un y y y y y y Viene haciendo así Y el otro como les decía Es esto Normalmente Normalmente Como tocar Pero tiene una diferencia Como el otro Ok Para subir a la segunda Nomás es Un, dos En vez de hacer Un, dos, tres Solo hacemos Un, dos Aquí sí Un, dos, tres, cuatro Ok Lo voy a explicar una vez más Para subir a la segunda Estamos en primera Ok, estamos en primera Un, dos, dos Un, dos, tres Cuatro Dos Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres ok ese es el mambo que yo sé hermano ya ya en la alabanza ya se escucha pues ya más más bonito porque ya están todo ya ve está la batería ya no entonces pero ya sólo el bajo y 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 entonces es lo que yo toco en las partes que meto merengue y todo eso el mambo ok eso es lo que es a ver merengue ahora la salsa que él dice la salsa realmente nomás conozco dos dos maneras o tres bueno ahorita lo vamos a ver la primera viene siendo lo que es la primera usamos lo que es después de la primera usamos la quinta que viene siendo la segunda y luego la octava que viene siendo o sea la primera la misma nota de dedo pero acá en la cuerda más aguda si me explico ok primera segunda y primera pero en la cuerda más delgada ve si usted tiene un bajo de cuatro olvídese por ejemplo si tiene un bajo de cuatro estando olvídese de esta cuerda de acá esta y la última las dos de las orillas olvídese si usted tiene un bajo de cuatro cuerdas si tiene un bajo de cinco olvídese de la primera de acá de abajo y cuente con esta y si tiene un de cuatro ya o sea olvide de las dos de acá enfoques en nomás de los cuatro de acá ok entonces que estaba diciendo ok en la salsa lleva que es primera segunda y la octava que viene siendo la misma primera dedo así y 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 Ok Lo voy a explicar otra vez Do Primera Quinta Que viene siendo la segunda Y usamos la octava O sea La misma primera de do Pero en la Que viene siendo la misma cuerda Pero delgada Octava Cuando digo octava No sé si usted me entiende Octava le llaman Cuando usted está tocando Por ejemplo Vamos a poner en Re Y toca la otra cuerda aquí delgada Esa es una octava O do O mi Es la misma La misma nota Pero es más delgada A ver Ok Eso es lo que quiero decir Cuando es octava Entonces lleva primera Quinta Y primera Pero de octava Ok Entonces va así Segunda Tercera Primera Pero yo toco así Con estos dedos de acá Esa es una manera Tocar la salsa La otra manera es Que lleva Primera Y quinta no más Así 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 Dos veces Quinta Una vez primera Ok O este Puede llevar también Lo que es este Primera La quinta La quinta La quinta La quinta O sea Primera La quinta También Acá Casi es lo mismo Que aquí Pero ya viene Haciendo en la cuerda Que está aquí Arriba de la misma Primera Segunda Es la misma Segunda Es la misma ok pues eso es lo que viene siendo ya lo que es merengue y la salsa y lo que faltaría es el mambo y pues el mambo el mambo es realmente como parecido al corrido pero como un poquito enredadito o algo así por ejemplo está así ese es como merengue pero el mambo ok voy a poner un ejemplo por ejemplo para que tenga una idea de esta alabanza que lo canta unción shalom todo se lo debo a él lleva un poquito de mambo ahí vamos a ver todo se lo debo a él a mi casa mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a él y en la salsa ok es una idea lleva lo que es el mambo y la salsa es la salsa le puede meter en la manera que le estaba explicando la salsa o lo puede hacer de las tres maneras más o menos que le di es nomás de tratar sin desenredar lo ver no casi hay diferentes como decir ritmo de la música de la melodía entonces va a depender el ritmo de la alabanza entonces espero que que me puedes explicar lo más lo más que lo más que que pude que puedo sinceramente no doy más no doy más mi cabeza no da para más y pues este es lo que lo que te puedo mostrar y espero que realmente te sirve espero que realmente te ayude hermano sinceramente ese es mi anhelo de que usted o cualquiera que me va a ver este video le sirve de algo lo que yo subo acá y pues nada cualquier duda puedes este este comentar o cualquiera que va a ver este video puede comentar y quizás subo en un video tocando lo que es todo lo que he enseñado pero como vuelvo a decir este es un poco complicado porque cada grupo toca diferente entonces tienen varios por ejemplo yo a veces meto el slap y mi slap es diferente que cualquiera y a mí no a mí no me sale y yo lo toco diferente y yo yo lo toco en la nota que estoy tocando pero y ya cuando hago el el jalón lo hago como como muteado acá nomás poniendo mi mano en la cuerda y jalo la última cuerda de acá entonces es como yo hago mi slap ok y hay otro que meten mucho en el mambo es esto por ejemplo estamos en do es lo que hacen la mayoría lo tocan hasta acá abajo pero yo lo toco acá depende depende de las notas entonces esa es la misma por ejemplo estoy en do pero me bajo en la cuerda más delgada y ya lo toco doble vengo tocando lo que es la quinta y la cuarta o sea viene siendo segunda y tercera no segunda y primera perdón así pero doble doble las dos cuerdas presiono las dos cuerdas ok hermano entonces este no te quiero aburrir más entonces trata de de aprender eso y espero que te ayudes sinceramente o cualquiera que vaya a ver este video cualquiera que vaya a ver este video pues que les puedo decir ánimo y yo sé que ustedes pueden hay algo más dentro de ustedes que pueden superarlo pueden superar a mí yo no soy nadie yo soy como ustedes pero soy como un vaso útil ve entonces yo sé que ustedes pueden y hay otros bajistas que pueden más que yo lo acepto y pues me siento feliz por ellos porque realmente me doy cuenta que si es un poco quiere disciplina ok entonces eso es bueno y pues ánimo saludos a todos los que me van a ver si tú eres bajista ánimo brother échale ganas y como dice la biblia no entierres tu ministerio acuérdate que dios viene un día y nos va a preguntar lo que lo que el nos nos ha dado así que ánimo y que el señor les bendiga nos vemos en el próximo video dios te bendiga hermano